¡Hey mundo! Aquí su tío trayéndoles una rápida noticia La sensación y hype de Pokémon Sol y Luna no deja de crecer Pues casi todos los fans estamos ansiosos por saber más de esas futuras entregas Pero como no han revelado nada oficialmente a excepción de los simples logos y un trailer que no aportó mucha información Crearon un morbo y hype enorme Razón por la que se han estado viralizando muchas imágenes que terminan siendo fakes Pero a primera vista muchas parecen reales por el hecho de que Pokémon no ha revelado nada Y hace unas semanas se viralizaron los supuestos scans de los Pokémon iniciales y los entrenadores Mas terminaron siendo fakes Mas ahora se han filtrado tan solo hace unas horas los supuestos diseños de los entrenadores de Pokémon Sol y Luna Donde supuestamente solo se reveló el nombre del protagonista, que es Hikaru Nombre que se utiliza normalmente cuando se habla del resplandor del sol y no de la luna Mas permítame decirles que... Son fakes Después de haber buscado un buen rato, logré encontrar al artista responsable de estos diseños Es un artista de Pixip, una página japonesa tipo Debian Art La mayoría de estos fakes suelen salir de ese tipo de páginas, ya sea Pixip o Debian Art Donde los usuarios simplemente le toman foto a sus pantallas y la suben, dando la sensación de que son diseños o noticias filtradas Hago este video discusión desmintiendo esta noticia, por el hecho de que se han estado viralizando estos diseños en las últimas horas Y más por el hecho de que están bien realizados los protagonistas, pues hacen honor sus colores a los futuros juegos y conservan un poco la esencia de Pokémon Ahorita como comenté, está muy fuerte el hype y morbo por Pokémon Sol y Luna Así que estas semanas estarán filtrando muchísimas imágenes fakes Cuando se tomen con alguna de estas imágenes y se vean muy reales, no duden en buscar en Pixip o Debian Art Porque posiblemente el artista responsable se encuentra ahí Habrá que esperar que Pokémon revele al fin oficialmente nueva información Y eso ha sido todo por este video gente Recuerda, si el video fue de tu agrado no olvides regalarme un Pokélike para seguir subiendo mis videos al internet Nos vemos en una próxima aventura Te mando un fuerte abrazo de parte mío y de Pikachu ¡Sueña con mi voz! Dios, si están muy bonitos los diseños